¡Hola amigos de Joutube! Otro tutorial gracias a Edelancero, Tutos y otras cosas más Hoy haciéndoles un tutorial de cómo utilizar este maravilloso programa llamado Recuba De Peerphone, pues ustedes saben que los que tienen el cleaner, el cleaner también es de Peerphone Recuba, hay diferentes programas de la misma fabricante Hoy haciéndoles un pequeño tutorial de cómo utilizarlo Lo descargan, dejan el link en la descripción Es re facilísimo de instalar, eso es lo siguiente, siguiente, siguiente y todas esas vueltas Es facilísimo, yo le llevo el instalador por Mediafire Vamos a... Discozmalte Eh... Se preparan a muchas carpetas que tienen nomes Los muchachos de piedad, me hizo cargonzado Nos llevamos a ir pues... Aquí el mismo... Ah... Está un poco lento porque... Tengo colegios... Al Ibarra no lo toca a nadie... Pues por lo de grabado... Pero... Porque yo es que... Abre los ojos para ver... Y bueno... Les mostraré unas pequeñas imágenes... Pues ok... Aunque... Me entienden que... No... 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 Unas imágenes de... Lo que me gusta a mi... Que es el grabado... Pues... Se lo he mostrado mucho por... Yo soy judío... Yo soy judío... Yo soy judío... Yo soy judío... Maricones y lesbianas... Se lo dejamos de ser... Ya era hora... Se lo hagas para que miren... Que va a eliminar tres manos... Esta... Otra... Que viene la vida... Esta otra... Esta... Y esta otra... Esta... Y esta otra... Esta... Vale... Que viene la vida... Que viene la vida... Eh... Eh... La vida me roba páginas... No te imaginas... Cuantas lágrimas... Una... En este cuaderno... Dos... Y tres... Vea... Shift... Suprimir... Ya sabes... Para que siempre es... Esto es... Eliminación... Sin tener... Que tirarnos a la papelera... De reciclar... De pronto ya... Yo les hago una prueba... Por ejemplo... Yo digo que... Por ejemplo... Yo tengo... La papelera de reciclar... Yo tengo... La papelera de reciclar... Como un icon... Y cuando borra... Otro icono... Por ejemplo... Acá... Cierto... Lo hizo... Miren que... Ese icono... Y me cambia... A... Si lo hay... Nada ha cambiado... Luego les enseño como hacer eso... Pero si yo le doy... Eh... Va ser... Va así de mola... Si señor... Listo... Eh... Pero si ya llego... Y le doy click... Y click... Le doy shift... Suprimir... Miren que no me cambia... Miren que no me cambia... Porque... Porque... Porque automáticamente... Lo eliminan... Es una de las mejores... Cosas que yo hice... Pues por si ustedes... Quieren eliminar cosas... Y... Y... No saben como eliminarlas... Completamente... Pues no se eliminan completamente... Se podrían recuperar... Con el... Re... Mierda... Las hijas... Ya no quieren borrachos... Tengo más... Para que no... El programa... Es una imagen... Es una imagen... Como un orgasmo... Y en la cama... Marcamos las palomitas... Cierto... Por ejemplo... Vamos a volver a buscar... En el... Eh... Si señor... Es cañar... Entonces... Ya le empiezan... A buscar... No se demora... Porque... Entonces... Ustedes... Ya te quise... Pero una musa... Al museo... Ya no es objeto de deseo... No se... Que no se enamora... Que no se enamora... Y chicos y chicas... Pilla esto... Porque... Un disco muy bueno... Que con el que... 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 Se hizo más... Más famoso... La canción ha sido... Dura 10 minutos... También... Te dijo la canción... Me dijo... Es tiempo de salir... Con actrices modelos... En... En... También por medio afro... Se te va a secar el cerebro... A través de la boya... Se te está analizando... Tantas pajas... Pensando en ella... Dejalo en ella... Ahí... Ahí... Las demás acá... Prometían... Cambios excitantes... En los... En los... En los... En los... En los... Que fueron las que... Termine... Y... Como más... En los... En los... En los... Y... En los... En los... En los... Pues... Esta no? Y esta que fue clima... Entonces... Vamos... Y le damos... Quieres ser tu... Cleopatra... Un... 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 Y... Ahí... Te pide... En donde... Quieres... En donde... La quieres guardar... Pues... En donde... Quieres... En donde... Quieres... En donde... Quieres... Un... Listo... Listo... Cierra... Cierra... Un... Dos... Tres... Cuatro... Y 5 Danos aquí Un lado Ajá Aquí 2 3 4 Y 5 Ese nosillo El Chapenocillo Esos son Un grazo de Otras Dejalo 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 Muchas gracias Esto ha sido otro video Tutorial De E-Lancer Tutoriales Y otras cosas Muy gracias La verdura en tu culo Hubiera sido más útil Que nadie te confunda No es nada personal Solo castigo con mi látigo Un rap hecho tan mal Cansado de navegar entre dos aguas Hoy de feco En fin, no quiero hablar de más Pero si habéis fracasado No echáis la culpa al hip hop Pues siempre habéis hecho pop Y el mestizaje es camuflaje para flojos De nada sirve llorar Man, state deendo De nada sirve De nada sirve